Yo lo que pregunto es que me pongas un ejemplo concreto de dónde has aportado más valor y dónde te has equivocado. Esas son las dos preguntas que no me fallan. Puedo hacer otras, pero explícame en particular por qué has aportado valor. Y ahí es donde me voy a dar cuenta si has aportado valor como individual contributor o como people manager o como directivo. ¿Cuál es el valor que has aportado? Porque en la aportación de valor tú a lo mejor vas a decir una cosa que has hecho muy importante, pero que la has hecho tú. Si tú has hecho una cosa muy importante, ten en cuenta que si estás aspirando a un puesto directivo, yo no te voy a contratar por el papel tan bonito que hayas escrito o el libro que hayas escrito. Ese es el punto y por eso ahí es uno de los puntos que yo pregunto. Y también pregunto por el fallo, porque realmente un directivo en España no está bien visto el fallar, pero en otros sitios está muy bien visto. Mira, ha habido tres empresas que las he hundido y ha sido por esto, por esto y por esto. Y lo tienen a gala decirlo. El fallo, y no el decir, no, es que soy… porque al fallo hay una respuesta tópica, que es trabajo demasiado, trabajo mucho, ¿sabes? Es que trabajo demasiado. Y ese es mi fallo. No, no. ¿Dónde lo has fallado que hayas realmente cometido un error de verdad? Y ese error, en la medida que haya habido un aprendizaje, es un elemento que es muy bueno porque ese error no lo vas a volver a cometer.